Música Mi nombre es Paula Sánchez Díaz y la menudía La Pavita Gracias a ustedes Tragonautas tuvimos el honor de conocer este lugar Un lugar con mucha historia y con mucho sabor Bienvenidos a La Pavita Menudería Esto es Honde Comer Estaban todas mis niñas chicas y yo quedé viuda a los 22 años y empecé a vender menudo Yo empecé en una esquina con una mesita y luego de ahí fue creciendo De esa esquina con mi brasero y mi boya pues empecé a hacer clientela Y pues ahorita yo vendía 3 kilos de menudo, el domingo vendía 5 Y ahorita pues se venden 50 Yo me imagino que tratar de hacerlo como para mí, me hacer algo bien limpio Yo a mis hijas siempre les digo háganlo como para ustedes, como se lo fueran a comer ustedes, así es para el cliente Aquí yo pienso que también aparte del menudo son las tortillas, las estamos dando recién hechas Aquí las están haciendo y las están sirviendo a la mesa Yo muchas veces a la gente me gustaba regalarle el menudo que a mí me quedaba Entonces mucha gente iba y Paulita, me decían Paulita, no me decían Pavita La coca la iba a poner menudo ya los compadres, en eso llegó un niño y lo me dice Oiga Pavita, dice mi mamá que si le da pocholitos y ya, dijeron ahí ya con la Pavita No podía decirme Paulita, entonces él dijo Pavita Entonces ya dijeron de la coca, nada pues le ponemos la Pavita Le ponemos la Pavita y ya le pusieron la Pavita, nada que ver con el menudo Yo tengo 55 años vendiendo hasta ahorita, pero yo tengo 78 años Entonces yo empecé muy joven Y aquí trabajan todos, aquí trabajan mis nietos y mis bisnietos Sábado y domingo que no hay escuela, ellos trabajan aquí Pero aquí es familiar, es pura familia Aquí es puro menudo, aquí abrimos a las 7 y media, se abre y acabándose el menudo Se cierra, alzan, limpian y cierran, todos los días No descansamos ni un día Están tomando todas las prevenciones para tu seguridad La Pavita está en su lugar habitual, calle Manuel Morales, número 205 en la colonia Cienega Y tienen dos sucursales más, una en la colonia Jardines de Cancún y la otra en la colonia Escapotzalco Yo los invito, sí, los invito a probar el menudo, que vengan a probar lo bueno, vean Pues que sí, yo los agradezco mucho a la gente que me apoya Y toda la gente sabe que aquí todo esto es familiar Y si el menudo de la Pavita te gustó, por favor comparte este video Eso nos ayudará a conocer la comida de Durango, México y después del mundo Por favor síguenos en todas nuestras redes sociales Esto fue Onde Comer, nos vemos hasta la próxima